Es la segunda vez que participo, ya había participado ya con Ricardo en una campaña, bueno, no nos tocó ganar, esta vez me volvió a convocar para ver si quería hacerme cargo de la delegación, bueno, me convenció, estuvo ahí medio complicado, me convencieron y bueno, acá estamos, tratando de arreglar las cosas. Perfecto, y hablando de eso, precisamente de este traspaso que hubo de gestión, ¿cómo encontraste la delegación, cómo encontraste su gente, en qué situaciones? Sí, no, estaba, bueno, deteriorado como todas las delegaciones, no sé si por la gestión anterior o qué, pero bueno, estaba bastante deteriorado en maquinaria, es todo muy viejo, pero no, no, básicamente, bueno, nos estamos arreglando bien, se rompen las cosas, los empleados están muy bien, así que no, estamos bastante bien, mejor que otras delegaciones, por lo que me comentan los otros delegados. Estamos con 10 personas en el obrador, 2 personas administrativas acá, 2 enfermeras y un médico. Y yo. Un grupo importante de gente, para la cantidad que ha venido, hay gente de los últimos años en el sindal, porque ha crecido demográficamente. Sí, sí, ha crecido bastante, hay mucha gente, bueno, todos los días vemos, nosotros que nos conocemos todos, mucha gente nueva, vemos caras nuevas, pero no, está bastante tranquilo el pueblo, no he tenido demasiados problemas hasta ahora. ¿Cuáles son las necesidades básicas que están teniendo en este tiempo? Sí, bueno, he tenido algunos problemas, bueno, ahora con la gran motología, por el tema de los perros, hay perros abandonados, bueno, ellos me dicen que allá la, como es la planta, no, la, la perrera, la protectora está llena también, ellos tienen problemas en salto también, así que bueno, ese sería uno de los problemas. Después, no, hemos tenido algunos problemas entre vecinos, pero todo tranquilo. Y bueno, lo que haría falta por ahí ahora es asfalto, cordón, todo eso que... ¿El estado de las calles cómo lo ven manteniendo? No, no, tengo una maquinita, me mandaron una máquina, estamos arreglando las calles del pueblo, la estamos arreglando nosotros. El problema, bueno, son los caminos rurales, que eso es bastante complicado ahora que va a salir la cosecha. ¿Complicado en todo el distrito? Sí, 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 acá bueno, ya un par de productores me han estado viendo, a ver qué podíamos hacer, a ver si podíamos arreglar aunque sea un camino, bueno, yo lo estoy tratando eso con Ricardo, y bueno, estamos ahí. ¿En ese caso estás dependiendo de que desde salto te envíen las maquinarias a trabajar aquí? Y sí, por el tema de los caminos grandes, los caminos de campo están muy deteriorados, y sí, con la máquina que yo tengo acá no puedo solucionarlo bien, digamos. Estoy esperando que eso, que venga la maquinaria grande para que lo hagan bien. ¿Tenés fecha para eso, o hay una lista de espera, o todavía debemos esperar? No, bueno, ellos ahora están en Arroyo Dulce, creo que van a ir después a la parte de GAN, y después creo que van a venir para acá. Esperemos que lleguen ante la cosecha y se pueda solucionar acá. Juan Pablo, en cuanto a, decías, las necesidades de asfalto, cordón cuneta, ¿hay algún proyecto presentado, alguna posibilidad, como si también el tema de viviendas? No, mirá, como vos ya sabés, todavía no tenemos presupuesto aprobado, así que no sabemos con qué presupuesto contamos todavía. Tenemos un estimativo que es el mismo del año pasado, y con eso nos vamos moviendo con lo básico, gasoina, hasta algunos repuestos, pero no tenemos un presupuesto específico todavía como para yo decirte, voy a tener tanto dinero para obras. Claro. En base al presupuesto del año pasado, ¿qué presupuesto en principio estaría manejando esta delegación? Esto es más o menos un millón y medio, un millón seiscientos de pesos, sin contar la base de empleados, ¿no? Claro.